¡Qué orgullosa me siento de ser la hija del honorable maestro Abel Antonio Villa! Tú eres un padre bueno, eres un padre ejemplar, con tu rectitud y buenos modales, tú me has hecho resaltar mi padre Abel Antonio, junglar del vallenato. Toda la vida te recordarán, por esas hermosas canciones fallenata que tú sueles cantar, y esos mensajes de amor que te salen del alma. Canta, canta maestro Abel Antonio, cántale a Dios como le canta tu hija. Canta, canta maestro Abel Antonio, cántale a Dios como le canta tu hija. Esta hermosa canción se la compuse a mi padre, y tuve la oportunidad de cantarse el homenaje que le hicieron en Amina de las Rosas. Y fue así donde mi padre, él, desde ese día dijo que le cantaría a Dios. Y bueno, y estoy recordándolo, y quiero contarles que bueno, un día como hoy, fue que mi padre falleció, siempre decía que ya le habían hecho.